Circuló en algunos videos en redes sociales sobre la presunta entrega de juguetes y electrodómicos de este presunto cártel de narcotraficantes, el cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara. Si hay alguna información, ya que hace unos días también detuvieron al hermano de este narcotraficante, el Mencho, y por la desaparición de este coronel también ahí mismo en Guadalajara, se han suscitado varios eventos y saber sobre estos videos, si han hecho algo, si hizo un resguardo o qué hay de información. Bueno, desde el inicio del gobierno constatamos y era notorio de dominio público que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes, en el caso del huachicol les permitían, después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada, les permitían también que obtuvieran, recogieran, llenaran bidones de gasolinas, había ese apoyo. Todo esto ha ido desapareciendo, porque la gente sabe que eso es ilegal y que no se debe de dar protección a la delincuencia, porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando haya una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Por eso, últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Si se decomisa cocaína sale una comunidad y protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del Ejército, de la Guardia para que no se lleve a cabo la acción, que no se confisque la cocaína. Pasa también que no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional, nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán, que le digo a la gente que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, que no se dejen usar. Con la atención del hermano del Mencho, disculpe, ¿está muy próximo a que la Marina y la Sedena y fuerzas mexicanas de seguridad estén pronto a la captura del líder del cártel? No tengo información sobre esto, estoy hablando de cómo están queriendo reactivar estos mecanismos para que no haya vigilancia, porque se está avanzando mucho en decomisos, como nunca. Ahora, precisamente hoy se acordó que el martes próximo, que corresponde a seguridad, se va a presentar un informe, y es muchísimo lo decomisado, no tiene comparación con lo que pasaba antes, nada más que no se informa en conjunto, informa la Secretaría de la Defensa, informa la Secretaría de Marina, informa la Guardia Nacional y ahora vamos a informar de todo lo realizado por el Gabinete de Seguridad, tomamos esa decisión. Entonces, además ya son 130 mil elementos de la Guardia Nacional, son 250 cuarteles. Cuando tenía más elementos la Policía Federal, llegó a 40 mil, ahora son 130 mil, además la Guardia, digo, la Policía Federal no tenía cuarteles, era un desorden completo. Y además terminaban protegiendo a las bandas. Entonces, ahora sí hay más presencia de Guardia Nacional y además, como ya se permite legalmente la participación de la Marina y de la Defensa, pues es la suma de muchos más elementos y tenemos también más coordinación, perseverancia, las reuniones que hacemos todos los días aquí de seis a siete de la mañana con el Gabinete de Seguridad se hacen en todos los estados y y en la mayoría de los estados participan los gobernadores y ahí están los comandantes de región militar, los comandantes de zona naval, comandantes de zonas militares, los secretarios de seguridad pública, todos. Son mesas para lograr la paz, la tranquilidad. Entonces, ya no es como antes. Yo no informo mucho sobre esto porque me voy a los resultados, es decir, la incidencia delictiva. En todos mis informes, si ustedes los ven, es a ver, cómo vamos en la incidencia delictiva en lo que corresponde a delitos federales, cómo vamos en homicidios, cómo vamos en robo y cómo vamos en robo. Pero no es eso lo único que se hace. Imagínense lo que se decomisa de cocaína, el valor de esos decomisos, lo que se decomisa de fentanilo, de toda la droga. Entonces, vamos a informar sobre eso y si hay reacciones, lo que tú mencionas, pero no es por la detención sólo de un presunto delincuente. Sí, además porque nunca salió una imagen del hermano de uno de los narcotraficantes Pero es porque se está actuando en general, es lo que les ponía de ejemplo. No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente, aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno. Aunque les den despensas, eso no es de buena fe. Eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe de permitir. ¿Cuáles cuarteles están decididos en estos cargos que tienen? Pues deben de ser como unos tres o cuatro, muy pocos, o sea, muy pocos por lo general. Insistimos, me acuerdo de uno de Villa Ahumada, en Chihuahua, que no permitían que se construyera y hasta fui yo a inaugurarlo. Hay otro, por ejemplo, en Michoacán, en la Tierra Caliente. No voy a mencionar el municipio, porque ese todavía está en proceso. Y otro en Jalisco y así, pero vamos avanzando. Y finalmente, señor presidente, finalmente, señor presidente, en el tema internacional…